este vídeo llega gracias a gis gadget lo pueden encontrar en la dirección de facebook que está acá en la pantalla hola que tal amigos de presmar mi nombre es jose daniel y hoy día le hablaremos del nexus 5 el nuevo banderado de google después del éxito rotundo con el nexus 4 google limpia esos errores y nos presenta un terminal con una pantalla 4.9 ips plus un procesador snapdragon 800 2 gb de ram y dos versiones 16 y 32 gigabytes con él tenemos que el equipo tiene unos parlantes en la parte inferior que tal vez molesten al momento de escuchar música o usarlo el jack que nos permite tener cualquier vehicular de cualquier marca y así mismo nos tiene una pantalla que nos deja ver a la luz del sol y nos deja escribir y leer como sistema operativo nos encontramos con kit kat 4.8 4 android que nos permite gracias al google now launcher tener el google now a un costado y de ahí lo que viene a ser las pantallas de aplicaciones gracias al procesador que maneja esta dragon 800 a 2.3 giga hercios podremos manejarnos con fluidez uno de los puntos flacos del nexus anterior fue la cámara y esta vez google quiso pulirla pero no llega al nivel de un equipo de gama al aún así tenemos resultados decentes con una captación de detalles buena pero a veces con ruido asimismo tenemos un nuevo modo que ha incluido google es el modo hdr más que nos dará una mayor captación de luz podemos sumarle la velocidad de enfoque que tiene esta vez el nexus para poder hacer las tomas de las fotos uno de los puntos más débiles del nexus es su batería 2300 mAh no son capaces de mover tal procesador y no son capaces de durar un día completo así que tendremos que estar pegados a la corriente google con el nexus 5 nos enseña que no hay la necesidad de pagar mucho para tener un excelente equipo y con kitkat nos muestra todo el potencial que tiene android para poder personalizarlo y moldearlo a nuestra manera pues el nexus 5 es como un muñeco de arcilla para moldear a nuestro gusto si les gustó el análisis no se olviden visitar nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal hasta luego